Buenas tardes y bienvenidos a los consejos laborales semanales del Centro de Arizona para la Ley de Descapacidades. Si usted recibe los beneficios del Seguro Social por incapacidad, ya sea el Seguro de Ingreso Suplementario o Seguro de Incapacidad o ambos, rehabilitación vocacional no puede pedirle que contribuya al costo de sus servicios de rehabilitación vocacional. La ley federal permite que rehabilitación vocacional elija si requiere que los clientes paguen por algunos servicios. Rehabilitación vocacional generalmente decide cuánto debe pagar un cliente por sus servicios en función de una prueba de necesidades financieras. La prueba de necesidades financieras analiza los ingresos del hogar, la cantidad de personas en el hogar del cliente o las posibles deducciones por gastos relacionados con su discapacidad. Pero si recibe beneficios por discapacidad del Seguro Social, usted automáticamente satisface sin la necesidad financiera y no está obligado a pagar ningún servicio de rehabilitación vocacional. Si recibe seguro de ingreso suplementario o seguro de incapacidad del Seguro Social y rehabilitación vocacional está pidiendo que pague por sus servicios, muéstrele a su consejero de rehabilitación vocacional o llame al Centro de Arizona para la Ley de Descapacidades a nuestro programa de asistencia al cliente. Para obtener más información o recursos sobre este tema, usted puede consultar con los enlaces a continuación. Gracias.